Música ay que chiquitita acá esta eh saludos para el barbudo chalateco puro puñadito ahí está la casita puro puñadito y vamos a celebrar los 20 años vamos a dormir ay que chale vamos a hacer aquí una pausa saludos ahí al barbudo sí saludos ahí al chalateco ahí ve saludos ahí también para el viejón para el propio Alacrán ahí con todo saluditos ahí tenía parqueada la chabra Martín de Forra anda de vaca anda de vacación allá está en el cuarto que le metió que bonito saludos ahí para el chalateco lastimadamente mi coma rico lo quedó mal y estaba cerrado la luz eléctrica la luz de energía la luz de energía está chula chulada 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 ahí están los quemones de llanto de donde ha salido de palmas quedan bonito de palmita de palmitas listo André solo por favor la luz de agua la luz de cantina de dominio dejó en temo manka lo que le gusta qué belleza digamos que son de este lado las matitas está cerrado por motivos del agua por motivos de la energía la niña ve que tiene un tornado que es así como pero aquí le entra así el primero le echa el café y el agua y tiene un hierro y porque así tiene un filtro y el cerro va bajando aquí así el filtro va con todo el sol del café para abajo y arriba y 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 decirle que este puesto no está muy este que lo han puesto y 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 así es que saludos a todas esas lindas personas que siempre están apoyándolo dejando su comentario y y como que no se ponen activa a los palillos chinos y 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